Bueno, 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 noticia de última hora. El ex de Patricia Pardo responde a Cristian Galvez y deja totalmente rota a Almudena Cid. Bueno, este tema yo no lo he tocado en el canal, la verdad, como la información vino de Socialite este fin de semana, yo sinceramente lo puse en cuarentena. Ahora han sido los protagonistas, Patricia Pardo, presentadora en Ana Rosa Quintana y Cristian Galvez, Rostro de Telecinco, quienes han terminado confirmando, pues bueno, lo que es ya un secreto a voces, la relación mediática de Telecinco en un año que hemos empezado con muchísimas rupturas. Nada, Patricia Pardo ya ha dicho cuatro palabras en Ana Rosa Quintana y Cristian Galvez ha publicado lo siguiente. Pasiño a pasiño, faise o camiño, son rosas, florecerán. En relación a su, bueno, su nueva pareja, Patricia Pardo, paso a paso se hace camino. Y bueno, teníamos un poco, nos quedaba conocer a Almudena Cid este fin de semana, no quiso responder absolutamente nada, y nos quedaba conocer la reacción del ex marido de Patricia Pardo. Pues vamos a ver qué ha dicho. Bueno, ahí lo tenéis. F. Worgen es la cuenta de Instagram del ex de Patricia Pardo. Y lanza un guiño al más puro estilo pasa palabra. Bueno, pues parece que esta parte sí se ha tomado bien, esta nueva relación. Quien parece que no se lo ha tomado nada bien ha sido Almudena Cid. Ahí lo tenéis, Almudena Cid borra a Cristian Galvez tras ver cómo se ha declarado a Patricia Pardo. Ayer ya dieron una pincelada en Sálvame de que estaban terminando de arreglar todos los papeles de su divorcio. Y finalmente, todo esto ha terminado con una drástica decisión de la gimnasta de eliminar por completo todo rastro de su expareja en redes sociales. Es un tema espinoso, es un tema espinoso. Telecinco está protegiendo mucho a Cristian Galvez, a Patricia Pardo, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Pienso más en Almudena Cid. No sé si os pasa un poco lo mismo, quizá porque la conocemos desde siempre, siempre la hemos visto muy dulce y bueno, en fin. Nada más, hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.